Y llegó el Telmex, la mejor banda de Mazatlán Sinaloa Yo soy monedita de oro y me vale que no me quiera Yo soy monedita de oro y me vale que no me quiera Aquellos que a mí me busquen, primero que me mantengan Aquellos que a mí me busquen, primero que me mantengan Voy a tomar, voy a brindar Con la raza tequilera a la noche voy a gozar Olvidándome de todo mi pelo voy a soltar Pantalones ajustados así es como quiero andar Y con blusas escotadas las movies voy a enseñar Aunque digan lo que digan Esta es mi vida loca ¿Cuánto te debo, mi hijo? ¿Cuánto te debo? Por ese tiempo que estuviste enamorado Dime la cifra Si no la tengo, juro que pido prestado ¿Cuánto te debo? Antes de irme quiero dejarlo salvado No quiero deudas Quiero pagarte tus favores Eso que salen contado Lo nuestro no, su amor Con mal negocio y como a esto hay que mirarlo Ponerle fin a nuestra historia es lo mejor Dime cuánto importa a Dios, soy mi alma al diablo Lo nuestro no, su amor Vente, yo te pago Tu adiós será el mejor plato de vivir Aunque me quites todo yo Y salgo ganando Nomás dígame cuánto le debo, mico Que con estas le pago, güey, yo Sale bien, oye Lo reaccionado de amor Con mal negocio y como eso hay que mirarlo Ponerle fin a nuestra historia, es lo mejor Tú dime cuánto importa Dios, hoy mi alma al diablo Lo reaccionado de amor ¿Cuál precio yo te pago? Tu adiós será el mejor plato de vivir Aunque me quites todo yo Y salgo ganando Hoy que al fin me vengas Que cruzas en mi camino Me preguntas quién es El tonto que está por mí Ese tonto que me llama Por el tiempo no lo vendí Supo darme los detalles y el cariño Que nunca tuve de vivir Da la vuelta y no regreses Tu amor quedó muy aparte Como te lo vi una vez Y lo desaprovechaste Con él vivo lo que nunca imaginé Con él siento lo que antes no sentí Él me llena de quebrura Sus caricias son mi cura Y sin él no sé vivir Con él ya no siento penas ni temores Y mi dicha se la debo sumer El mejor que tú y en todo te superas Y al final fue buena suerte Que te paras Porque por eso estoy con él Da la vuelta y no regreses Tu amor quedó muy aparte Todo te lo di una vez Y lo desaprovechaste Con él vivo lo que nunca imaginé Con él siento lo que antes no sentí Él me llena de quebrura Sus caricias son mi cura Y sin él no sé vivir Con él ya no siento penas ni temores Y mi dicha se la debo sumer Es mejor que tú y en todo te superas Y al final fue buena suerte Que te fue Porque Con él Con él Con él Con él Con él ¡Derriba la mujer! Escucho comentar por ahí que no eres para mí Merezco algo mejor ¿De qué me puede resolver? ¿De qué me puede estar? ¿Qué estoy pensando yo? Escucho murmurar por ahí ¿De qué busco de ti? Que esto es un error ¿En qué me puede resolver? ¿De qué me puede estar? ¿Cuál es mi explicación? ¿De qué me puede resolver? 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 Muy bien Hace Miguel Ambros y riquezas, yo quiero amanecer Con tu camisa puesta Sabes, te dicen que no tienes nada Y que es muy poco lo que te puedes dar Pero es tan sencillo lo que yo quiero Que es tu cariño, tu amor y tu tiempo No es tu dinero, ni las cosas no te lo hacen Escucho murmurar por ahí que no eres para mí Que esto es sumo de error ¿De qué me puedes resolver? ¿De qué me puedes dar? ¿Cuál es mi explicación? Este es mi horror, de los abanados Con ganas que yo me puedes dar Puedes ofrecer mi tiempo De tu madrugada, mi cuerpo cansa Y que se llora, de esos se queden Marcados, eso no puedes dar En vez de oros y riquezas Yo quiero amanecer Y gol hora de la borrachera Pues la canción la compuse Para la gente borracha Hay algunos borrachos En la house Hombre aquí si toman Pues ni modo que no los acompañen Vamos a echarnos un trago para Para hacerle honor a la canción No, no es por otra cosa ¡Súper Amiga! ¡Salud Guadalajara! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! Y lo malo Que ella borracha Las aflojo más rápido Bueno, es lo bueno Más bien es lo bueno Como ya no estás conmigo Voy a celebrar tu olvido Voy a darle gusto al gusto Y bailaré con mis amigos Y como les gusta el chungue Me los echaré a toditos Esta noche me echó a Pedro Le sigo con José Cuervo Y si llega el presidente Pues también Él va para adentro Y aunque me digan chupitos Uno de patrón Me aliento ¡Súper Amiga! ¡Váganme a Don Pedro! Écheme a José Cuervo Le doy un llegues al presidente Y una de bocana También dentro ¡Ah! Si se descuida Don Julio Me lo echo con limoncito Y a que se crea jimador Le doy un rebujoncito Y ya tanto bien entrada Bailaré de cartoncito Sí, bailan así aquí, ¿no? ¿Sí? Cuando los borrachitos Ya no hayan de qué agarrarse Se agarran del cartón de la mujer ¿Usted ha bailado así, mijo? ¿No? ¡Ah! ¿A poco no? ¿Sí? ¿Sí la ha agarrado así? Miente Dice que sí la ha agarrado así un día Estaba tan borracho Que ya ni se acuerda Don Tanaka ¿Usted no ha bailado de cartoncitos? ¿Sí? Ah, pues así la hacemos Las mujeres también Las mujeres también Bailamos de cartoncito Pero No ocupamos dos manos Con una sola, mira Y luego se siente Aguadita la cosa, ¿no? Que, ¿cómo saben, pues? A mí me han contado A mí me dijeron Cazaré a los cazadores Vaciaré a los corazones Que después de algunos ausos Se me olvidará tu nombre Y con una bailadita Pueda la ropa Desmarver Borracha y encuerda ¡Qué bonita vida, Mercedes! ¡Y arriba las viejas borrachas! Ya con esta me despido De mis muy chupen amigos Ya me di una tarancada Ya bailé De cartoncito Y con estas marrambiadas ¿Para qué vuelvo contigo? ¿Para qué te quiero? ¡Guerrita! ¡Guerrita! Seguramente pensarás Que yo sin ti Me estoy hundiendo En este mar de la tristeza Seguramente pensarás Que sin tu amor Me he descuidado De los pies a la cabeza Sé que no se hace En tu gran dolor Mientras sucesa A que no hay de las tu amor Y te quibones Corazón, mírame bien Ya no me importa Donde estés Menos con quien Me dan al obispo Si son dos o más de cien Pues yo te pido Por favor Déjame en paz No me importunes Con tu tonta bandida Que tu cariño Ni me viene Ni me va Y hagamos bien felices Doña Rosa Seguramente pensarás Que yo sin ti Me estoy hundiendo En este mar de la tristeza Seguramente pensarás Que sin tu amor Me he descuidado Me he descuidado De los pies a la cabeza Sé que gozas Seguramente Un gran dolor Mientras sucesa A que no hay de las tu amor Y te quibones Corazón, mírame bien Ya no me importa Donde estés Menos con quien Me dan al obispo Si son dos o más de cien Pues yo te pido Por favor Déjame en paz No me importunes Con tu tonta bandida Que tu cariño Ni me viene Ni me va Manos arriba Manos arriba Que se va a ver acá Que pena me das Saberte Tan triste Y tan solida Después de volar Tan alto Que duro es caer No te puedes quejar La vida Te ha dado de todo Tuviste cariño De sobra Y me echaste a pedir Que sorpresa Tu horrible destino Tu te fuiste Encontrar otro río Hoy regresas Buscando un abrigo Que no te dé Mírame No soy la misma No soy la misma De antes Estas sonrisas Por alguien Que quiero morir Mírame Es un placer Saludarte Hoy que tu vida Es tan triste Y yo tan feliz Mírame 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 Que raro te ves Perdieron El brillo en tus ojos Que duele Ayer El hombre Seguro de sí Sintiéndote un rey El mundo Era tan Mírame Hoy callas Y bajas El rostro Que te iba a decir Que sorpresa Tu tiene destino Tu te fuiste Encontrar otro olvido Hoy regresas Buscando un abrigo Que no te dé Mírame El mundo Que está Como dijo Salud 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 Y yo tan feliz Regresamos Toda mi vida y hasta más quisiera Yo soy tan tuya hasta que un día me muera Y al engañarme te engañas tú mismo Por tu altidez Por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo Me iré Pues así lo has querido Pues mira tú Cómo te ríes, cómo juegas Con la esperanza que yo he puesto en ti Con tu dolor que ya va en fin de aquí Es lo mejor Ve y vuela libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer Que al engañarme te engañas tú mismo Por tu altidez Por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo Yo me iré Yo me iré Pues así lo has querido Pues mira tú Cómo te ríes, cómo juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con tu dolor que ya va en fin de aquí Es lo mejor Ve y vuela libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer 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 Hablemos claro por favor Hablemos claro Aprovechemos este es el mejor momento No más que sea como dos civilizados Y no empecemos como el gato y como el perro Estás a gusto, está bien y yo lo acepto ¿Qué quieres que haga si he tenido mala racha? Si crees que otra hacía de amarte por completo ¿Por qué no empacas y le buscas y le calas? ¿Por qué no le calas? Quizás bien dices si te quiera más que yo Quizás te haga más feliz en el amor Haz tu maleta y vete con ella ¿Por qué no le calas? Si te resulta de una vez te felicito Y en verdad deseo que te vaya bonito Si no es así nomás no pienses en volver No estás a gusto, está bien y yo lo acepto ¿Qué quieres que haga si he tenido mala racha? Si crees que otra hacía de amarte por completo ¿Por qué no empacas y le buscas y le calas? ¿Por qué no empacas y le buscas y le buscas y le buscas y le buscas, está bien y le buscas en el amor ¿Por qué no le calas? Si te resulta de una vez te felicito Y en verdad sea que te vaya bonito Si no es así nomás no pienses en volver Ya me acabé dos cartones Tomé tequila montones Que el olvido no ha llegado Ya fui a rezar a la iglesia Puse un santo de cabeza Que el olvido no ha llegado Ya tuve nuevos amores Ya ves troce corazones Que el olvido no ha llegado Que el olvido tan destarudo Parece que viene en burro Que el olvido tan desgraciado Que el olvido no ha llegado Y por más que intento Mi mente no te olvida Te extraño y te quiero Y por tus recuerdos Y he quedado en cero No llega el olvido No llega el olvido Se quedó dormido Mientras yo me muero Y no llega el olvido Y no llega el olvido No llega el olvido Y por eso te quieren en tu casa Mija Por lo bonito que cantas No llega el olvido No llega el olvido Se está haciendo tonta En alguna esquina No llega el olvido Y por más que intento Mi mente no te olvida Te extraño y te quiero Y por tus recuerdos Y he quedado en cero No llega el olvido Se quedó dormido Mientras yo Mientras yo Me muero La gran señora Dedicada a mi madre Con mucho cariño Esa se llama La gran señora Tenemos que hablar De mujer a mujer Hay que dejar Unas cosas en claro Aunque no te guste Tienes que entender Que lo que es mío Es mío Y no voy a soltarlo Yo voy a pelear Y defender mi honor Yo soy su señora Y mucho me ha costado No sé cómo entraste No sé cuándo fue No sé qué le diste Para atarantarlo Lo que sí te digo Es que aquí somos tres Y este triangulito No me está gustando No me está gustando Vas a comprender Y respetar Quién soy Si no es por las buenas Pues será madrazo Se necesita más Que una cara bonita Se necesita más Que un cuerpo sin estrías Se necesita más Se necesita más Que una mente perdida Para hacer esa intrusa Que de mí se ría Aunque esté viviendo En la plena juventud Yo tengo la experiencia Y yo su gran señora Y me estás oyendo Vieja pioja No sé qué le diste No sé cuándo fue No sé qué le diste Para atarantarlo Lo que sí te digo Es que aquí somos tres Y este triangulito No me está gustando Vas a respetar Vas a respetar Y comprender Y aunque esté viviendo En la plena juventud Yo tengo la experiencia Y la familia es mía No me vas a robar Lo que yo me gané Aunque seas esa intrusa Que se le acomoda Él no me dejará Pues saber quién es quién Soy la que con sus hijos Tiene la corona Vas a resbalarte Para otro rincón Porque este es mi hombre Y yo su gran señora Cántale mamacita Como tú sabes Cántale mamacita Cántale mamacita Tiene las puertas En la cara Pásame con otra Por enfrente Grítame que no Con la mirada Para ver si dejo De quererte Vuelveme a decir Que no me quieres Para que me quede Bien clarito Para ver si en todas Las paredes Dejo de escribir Te necesito Ya lo sé Que aunque llore Te pida y te implore No vas a volver Ya lo sé Pero a mi corazón Como diablos Se lo hago entender Ya lo sé Que aunque tú no me quieras Yo siempre Te recordaré Mírame Mírame Dime que aunque te pida Te llore Te ruegue y te implore No vas a volver No vas a volver Pero que así Ay 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 Pinche pelón Ay Ya lo sé Que aunque llore Te pida y te implore No vas a volver Ya lo sé Pero a mi corazón Como diablos Se lo hago a entender Ya lo sé Que aunque tú no me quieras Yo siempre te recordaré Mírame Dime que aunque te pida Te llore Te ruegue y te implore No vas a volver Aunque malgastes El tiempo sin mi cariño Y aunque no quieras Este amor Que yo te ofrezco Aunque no quieras Renunciar Porque tú eres Yo te quiero Yo te quiero Déjame vivir De esta manera Yo te quiero Tal y cual Y sin condiciones Sin esperar Que un día Tú me quieras Como yo Consciente Es tú y mi amor Es tú y mi amor Que nunca me querrás Tal vez Tal vez mañana Yo despierte Sola Pero por el momento Quiero estar Soñando No me despiertes Tú No ves que así Yo soy feliz Consciente Estoy mi amor Que no eres Que no eres para mí No hay necesidad De que me desprecies Tú ponte en mi lugar A ver ¿Qué harías? La diferencia Entre tú y yo Tal vez Sería Corazón Que yo En tu lugar Que yo En tu lugar Si 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 Tía María Amaneciste Conmigo Amaneciste conmigo El sol Nos alumbró Nuestro amor Está prohibido Pero no es Mi corazón Amaneciste Conmigo La noche Te Revelo Aquí Me Quede Contigo Sin Importar La Situación Y es Que Sin Tino Vivo Por Tu Amor Todo He Perdido Y Aunque Me Critique Así Estoy Feliz Contigo Y Por Amarte Tanto Invento Tantas Cosas Por besarte Y Crecen Más Mis Ansias De Tenerte Y Muero Por Las Noches Por Amarte Que Es Es Amar Prohibida Y No Me Importa Nada Solo Estar Contigo Pregúntale A la Cama ¿Qué es Lo que Le digo Tanto Como Yo Te Extraño Quiero Sentirte En Mi Frío Ay Chaparrita Que Bonito Canta Ay Uh 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 Y Por Amarte Tanto Invento Tantas Cosas Por Besarte Y Crees Ten Más Mis Ansias De Tenerte Y Y Muero Por Las Noches Por Amarte Y Es Un Amar Prohibido Y No Me Importa Nada Solo Estar Contigo Pregúntale A mi Cama ¿Qué es Lo que Le Digo Tanto Tanto Como Yo Te Extraño Quiero Sentirte En Mi Frío Sentirte En Mi Frío Ahora Que Estuviste Lejos Ya Probé La Libertad Y Me Gusto Y Ahora Bien Cuando Regreses Quiero Hablar Tranquilamente Sobre El Tema Del Adiós Ahora Que Estuviste Lejos Se Nos Apagó La Luz Me Di Cuenta Que Es Costumbre Lo Que Existe Entre Los Dos Ahora Que Estuviste Lejos Si Se Dieron Cosas Buenas Se Rompieron Las Cadenas Que Arrastra Del Corazón No Me Hizo Daño Tu Ausencia Y Aprendí Que A Tu Regreso Así No Te Motivas No Nos Daremos Amor Ahora Que Estuviste Lejos Pude Ver Tranquilamente Que Nos Une Solamente El Miedo A La Soledad Ni Te Extraño Ni Me Extraño Si Te Amo Ni Te Amas Y Esta Historia Que Es Ten Rara Pongamos Punto Final Ahora que estuviste lejos Sucedieron Cosas Volvas Se rompieron Las cadenas Se arrastra Del corazón No Me Hizo Daño Tu Ausencia Y Aprendí Que A tu Regreso Así Nos De Un Te Vaso No Nos Haremos Amor Ahora que estuviste lejos Pude ver tranquilamente Que Nos Une Solamente El Llego A La Soledad Ni Te Extraño Ni Me Extraño Si Te Amo Ni Ve Amas Y Esta Historia Que Es Tan Rara Pongamos Punto Final Y Ahora que estuviste lejos Amas 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 Me acosté con tu papá y le gustó Mi amor, que solo amas por interés Que tu amor tiene dos caras Mi amor, dicen por ahí Que es muy fácil caer en tu red Que eres hábil para convencer Que eres buen amante y mal amigo Mientras llego antes seguirás conmigo Y a pesar de todo Cierro mis ojos y humildes Con rabia, tus puños y gritos Cierro mi casa que te ofrece Que te prefiero a ti Con rabia, tus brazos y humildes Con rabia, tus brazos y humildes Que tarde o temprano veré la realidad Dicen que a ti no hay amor Que el interés es tu prioridad Pero a pesar de todo A mí no me convencerán Porque así te quiero yo Y así te quiero Mi amor Lo que no quiero escuchar Lo que no quiero ni pensar Tanto que saben que me duele Sea o no sea la dignidad Y a pesar Y a pesar de todo Yo te prefiero a ti Te quiero más que mí Culpable o inocente Culpable o inocente Todos los días en mi vida Le doy gracias a Dios Porque me dio un público Que me quiere tal y como soy Con mis virtudes y defectos Culpable o inocente Gracias por su cariño Ya me canso De llorar Y no amanecer Ya no sé Si maldecirte O por ti rezar Tengo miedo De buscarte Y de encontrarte Donde me aseguran Mis amigos Que te vas En momentos En que quisiera Mejor rajarme Y arrancarme Y a los clavos De mi pena Pero mis ojos Se mueren Sin mirar Tus ojos Y mi cariño Con la aurora Te vuelve a esperar Ya agarraste Por tu cuenta Las parrandas Las parrandas Paloma negra Paloma negra ¿Dónde? ¿Dónde andará? Ya no juegues Con mi honra Parrandera Si tus caricias Deben ser mías Y de nadie más Y aunque te amo Con locura Ya no vuelvas Paloma negra Paloma negra Eres la reja De un venal Quiero ser libre Vivir mi vida Con quien me quiera Dios, dame fuerza Me estoy muriendo Dios, dame fuerza Dios, dame fuerza Dios, dame fuerza Por irlo a buscar Por irlo a buscar Querida socia Lo querramos juntos Compartimos las dos Al mismo hombre Querida socia Tú eres la noviecita La recatadita Yo la amante sin nombre Querida socia Sé que vas a casarte Que por fin lo atrapaste Pero ahí debo decirlo Que aunque él viva contigo Seguirá siendo mío Vamos a compartirlo Quédate Con tu tranca de novia Yo me quedo con la cama Quédate Con tu fiesta de moda Yo con la pasión la llama Como ves Si cerramos el trato Y en la última cláusula Lamentamos tantito De nada más un detalle Tú le lavas la ropa Tú y yo Y todo el mundo sabemos Lo que yo te puedo dar La duda está En lo que tú puedas aportar Mi mamá se enoja Cuando yo tomo Cuando estoy cantando Ya no voy a tomar, mamá Ya no voy a tomar Se acabó Chst Cuál ¿Verdad que nunca tomo muchachos Cuando trabajo? Nunca Mis muchachos no mienten ¿Qué me vas a dar si vuelvo? Que merezca el sacrificio Porque el día en que nos dejamos Lo entendí como el final Presumías de amores nuevos Yo no sé si para herirme Si lo hiciste de a mentiras Yo sí lo hice de verdad Mientras tú salías de mi alma Otro amor se iba metiendo Y se me hace muy difícil Olvidarlo y regresar Pero déjame pensarlo Aunque no prometo nada Pero tú también Si vuelvo Dime que me vas a ver Nadie da pasos en malde Y hay quien viva de ilusiones Si otras ganan por lo que hacen Yo también quiero ganar Y como dice Rosita Pues ultimadamente ¿Qué me puedo hacer? Si no tienes nada No me gustan las mancuernas Ni querer a dos a un tiempo El que sirve a dos amores Con alguno queda más Y como que es la raza de Jalisco Nadie da pasos en malde Y hay quien viva de ilusiones Si otras ganan por lo que hacen Yo también Yo también Quiero ganar Que al broto traen conmigo Como les está calando Que en el negocio de grandes La señora está vivando Ahí me traen de boca en boca Quieren quitarme del mando Todos publican mi nombre Muchos con malas noticias Ya no hayan como quemarme Mientras me muero de risa Siganme dando más fama Yo los miro de acá arriba Sigan moviendo las quejas La saliva están tirando Sigan poniéndome peros Sigan buscándome el clavo Búsquenle hasta que se encuentren Los ovarios que me cargo Los ovarios que me cargo Dicen que viene la jefa Miren como estoy tentando No sé de quién serán jefas Si nadie les hace caso Y las que dice que son reina Son de un pueblo Soy perra No Corrección Soy perrísima Si fue el señor de los cielos El que me puso en el puesto No me quitarán del medio Eso yo sí se la apuesto La señora está rifando Y me voy cuando yo quiero No le busquen bestialgas Si saben que van a llevarle Pa' que se meten conmigo Si no me meto con nadie Si querían que contestara Ahora vamos a pagarle Y sigan moviendo las jefas La saliva está tirando Sigan poniéndome peros Sigan buscándome el clavo Búsquenle hasta que se encuentre Amiga, si lo ves, dile que tú me has visto Amiga, si lo ves, dile que ya no vivo Amiga, si lo ves, dile que ya no vivo Que yo le pido al cielo Yo he quedado atrapada en un inmenso sitio Que yo le pido al cielo que vuelva conmigo Amigas, si lo ves Dile a que a la compasía veniste Que mis noches me confundan sin querer Que dejo su rastro y huellas en mi piel Amigas, si lo ves Dile a que marco mi vida en su heredad Por su ausencia yo delirio al pretender De que vuelva aquí a mis brazos otra vez Amigas, si lo ves Amigas, si lo ves Amigas, si lo ves Dile que no soy tan fuerte como tu lo sé Que llora y sufre Que siento que me muere Amigas, si lo ves Dile a que él me ha robado Entera mi pasión y también mis latidos Que si a él le interesa regresar conmigo De sobre el alma de este grave Amigas, si lo ves Dile que me atracía Senderos de esperanza Siembro en mi camino Que si a él le interesa regresar conmigo De sobre el enigma de este grave Amigas, si lo ves Dile que eres Dile que eres un vacío benicia Que de por el enigma de este grave Que en mis noches me ponga uno sin querer Que de por el enigma de este grave Que dejo su rastro y huellas en mi piel Si hubo, si la que marco mi vida en su leda Por su ausencia ayude el litio al defender De que vuelva aquí a mis brazos otra vez Si lo ves ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Lo mejor que te puedo desear es que te vaya a amar Lo peor que tú puedas hacer es querer regresar Lo mejor de tu vida fue y yo no lo puedes negar Lo peor de mi vida eres tú, hoy me acabo con ti Lo peor que te pasó fue conocerme a tu alma Para no olvidar mi amor, no sé tener que llorar Lo peor que te pasó fue conocerme a tu alma Cuando olvidarás quién fui, eso lo puedo jurar Inolvidarás, así me dicen mis ex amores Afortunada y aunque te duela Me con cariño es que sí son mejores Inolvidarás, así me dicen y no son flores Correspondida y aunque te ofrendas Estoy viviendo en muchos corazones Lo peor de mi vida eres tú, hoy me acabo con ti Lo mejor que te pasó fue conocerme a tu alma Para no olvidar mi amor, no sé tener que llorar Lo mejor que te pasó fue conocerme a tu alma Cuando olvidarás quién fui, eso lo puedo jurar Así me dicen mis ex amores Afortunada y aunque te duela Y con cariño es que sí son mejores Así me dicen y no son flores Correspondida y aunque te ofrendas Estoy viviendo en muchos corazones Así me dicen mis ex amores Afortunada y aunque te duela Y con cariño es que sí son mejores Inolvidarás, así me dicen y no son flores Correspondida y aunque te ofrendas Estoy viviendo en muchos corazones Música Música Música